¿Puedo esperar a ver una confrontación continuada con los carteles de drogas? Diles Peña, pero partiendo de algo muy importante, la plataforma que en estos años se ha logrado a partir del fortalecimiento de la Policía Federal, que ahora tendremos que buscar una mayor especialización por áreas de trabajo y de atención. ¡Cállate!